Y bueno, la ciudad también está invirtiendo dinero en asistencia para alivio de COVID-19. Durante una junta esta semana, la Corporación del Desarrollo de Empresas y Negocios de Corpus Christi puso a disposición 1.5 millones de dólares para dos proyectos viales. Eso reemplaza el dinero del Fondo General que fue otorgado a varias organizaciones locales que están ayudando con la recuperación de COVID-19. Medio millón está destinado al programa de préstamos para pequeños negocios Lift Fund, 500 dólares están destinados al United Way y otros 500 dólares más irán a la Cámara de Comercio para ayudar a negocios con sus facturas mensuales.